Mi nombre es Carmen Sicardi, yo soy de aquí, de Argentina. Venimos acá con compañeros de Latinoamérica y Centroamérica, profesionales seleccionados por las embajadas de cada país. Es un honor esta elección que nos han hecho para representar a cada uno de nuestros ámbitos y poder tener la oportunidad de visitar las distintas ciudades que vamos a estar recorriendo. Es una oportunidad para poder conocer cómo están trabajando, cuáles son los logros que han alcanzado las distintas organizaciones que vamos a ir a visitar, que trabajan con jóvenes que tienen experiencia, que tienen trayectoria, que van a poder transmitirnos cuáles son los logros, cuáles son las dificultades, poder adaptar algunos de los proyectos a nuestras realidades, de nuestros países, con los recursos que tenemos, con nuestras posibilidades y también a poder realizar una alianza estratégica entre todas las organizaciones y todos los profesionales que estamos realizando estas visitas y este trabajo en conjunto para poder aumentar el apoyo que estamos brindando a los jóvenes, sobre todo los jóvenes de pocos recursos, que son el futuro, pero también son el presente y necesitan que hoy los estemos apoyando, no solamente a largo plazo. Necesitan de la acción en conjunto y de unirnos en esfuerzos, de trabajar en red, de capacitar a líderes positivos, apoyarlos, acompañarlos, darles herramientas para que realmente entre todas en el ámbito de la sociedad podamos construir países mejores, mejores, que tengamos más paz, más justicia, más equidad y un futuro, pero también un presente mejor. Muchas gracias, es un honor toda esta posibilidad. Hemos estado visitando distintas organizaciones, ámbitos también de la justicia que están trabajando con menores, centros que están trabajando con jóvenes que han tenido problemas con el delito, organizaciones de la sociedad civil que están buscando darles una alternativa a través del deporte y que están queriendo ofrecerles a los chicos otra cosa que la violencia, que la calle, que las pandillas, trabajando mucho desde lo que he percibido hasta ahora en la prevención. O sea, se está intentando focalizar en ofrecerles a los chicos otro proyecto de vida, que realmente puedan tener otro espacio, una organización, un ámbito donde puedan tener un centro cultural, un encuentro con jóvenes sanos que quieren alejarse de la violencia y también que están buscando referentes adultos, que los escuchen, que los contengan y que muchas veces pueden suplantar este rol de los padres que está a veces ausente, desdibujado y que están muy solos los jóvenes. Entonces, estas organizaciones, estos espacios les están tendiendo un puente y siendo como en parte su familia, así que realmente valorizamos mucho todo lo aprendido hasta ahora.